reacción bueno miren esta foto para que ustedes puedan observar aquí el lado por favor mira la que mira la foto como ustedes aprecian la compañera chanty es del mismo tamaño de marisabel así mismo que ustedes acaban de ver claro su vida en la tarima porque mira la otra foto hola la hija la hija como eso es de verdad una foto épica la chant y la chantys en you entonces ya que vamos a aprovechar que tenemos aquí está invitado especial y pasamos con héctor gómez que nos ha traído a marisabel san yo vamos a recibir algún aplauso mucha aplausos para esta medallista oro en los centroamericanos salto alto bienvenida marisabel yo me voy a quedar aquí arriba de la cabeza que tú y yo quedamos pequeños marisabel primero agradecerte no quedó aquí no y es fácil vamos a llegar un león baja debería ser chante que esta entrevista pregúntale sobre sus logros ahora en los centroamericanos pregúntale siento muy intimidada pero vamos adelante bienvenida a la tele el micrófono arriba marisabel es ganadora de medalla de los centros recién alto alto si en salto alto los recién celebrados juegos centroamericanos del caribe que tuvieron lugar tanto aquí en república dominicana como también el salvador héctor así mismo es bueno y felicitarte marisabel porque todo un país estuvo pendiente a tu actuación y precisamente te hablaba en el camino porque esa modalidad que te motivó te preguntaba por juana rendel si hasta cierto punto te sirvió de inspiración para tú practicar esa modalidad del salto alto aquí estamos aquí estamos familia de hecho me invitaron a la edad muy pequeña a practicar atletismo desde que entré me pusieron en la moda en en salto de altura fue en activa de la romana verdad de que el lugar específicamente de ella y una cosa esa disciplina del salto alto que ya hemos visto algunos vídeos ahí que tanto grado dificultad tiene que ese cuál es la la técnica que tú llevas a cabo de forma tal de establecer esa marca que tú tuviste en el salvador pues la técnica es es en base a una carrera siempre hay que pisar en el mismo lugar atacar los tres pasos luego el despegue mantener arriba todo eso hay que tener en la cabeza hacer un buen salto sabe que hay un aspecto muy importante que pone en manifiesto el apoyo de un atleta que te dio a ti es el caso marileide paulino esas palabras que ella publicó en sus cuentas tanto de twitter como de instagram poniendo manifiesto lo que ella entendía hasta cierto punto hay un sesgo de racismo que ella entendía que por qué a las atletas de color en este país que son prácticamente todos negros porque hacerte eso que tanto eso te llenó de satisfacción ese apoyo que te dio marileide paulino bastante sentí muy bien muy contenta le doy mucho la gracia por el gran apoyo de hecho eso no me afectó en nada era más fortaleza es claro porque yo estaba preparada para eso ya porque mis compañeros habían pasado por eso marisabel en la preparación tuya donde tú entrenas como como un atleta del rendimiento y de la disciplina la cual tú practicas se debe formarse cuál es la preparación que necesita yo entreno en el centro olímpico ok cuando tengo competencia importante nos dan una base de campamento tanto aquí como afuera mi preparación es en base a bueno yo entreno de lunes a sábado ok de seis y media a 10 a 11 dependiendo el tipo de entrenamiento ok y la alimentación en base a robichol y carne de pagueti ensalada que la pregunta es realmente en la parte de esa manera puede comer de todos sin problemas que consiste que consiste la alimentación de eso no puedo comer mucho carbohidratos que mantener una dieta cuál es tu alimentación exactamente tú como atleta tengo que tener una dieta en bajas calorías en muchas proteínas haribio tiene que piensan que piensan los atletas como ustedes cuando están en este tipo de competencia realmente que tienen ese compromiso con la patria y de hecho es un compromiso grandísimo es el motor que te mueve cuando estás ahí en la competencia o si hay un momento que quieres decaer y como tirar la toalla nunca piensas jodarte por vencida cuando está en el momento de adrenalina no con los años que tengo nunca he pensado eso decirte preguntarte quién ha sido tu inspiración como atleta en la república dominicana y cuando ganaste el premio además de la medalla que te dieron para nosotros saber como gerente tengo que cuantificar las cosas que me dieron que te dieron en efecto no me cambiaron algo que no lo veo usted ganando tanto premio ese cree que usted viene encargado con algo además del premio que tenía de hecho no van a dar un premio metálico muy bien aquí en el sentido de aquí en el país flores flores y marisabel sabemos que está un poquito nos hablaba del peso y también que alguna vez se tiene problemas como con los alimentos te pasa y eso como manejas esa parte he hecho ahora mismo estoy subida tengo que tener 174 y tengo que mantenerme 160 165 pero la alimentación en el olímpico no es es la adecuada como te sientes dentro la con la residencia con la casa exacto la casa en qué en qué en qué punto ayer no ayer no ellos fueron antes de ayer si hicieron el levantamiento carlos bonilla cumpliendo hermano como debe ser debe ser y es una iniciativa que nació aquí 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 y gracias a florentino que fue que también viabilizó a través de un reportaje aquí en la tele realidad cuando llegó que se puso de pie la joven se quedó así yo imagino ese tenor porque mucha gente dice una mujer así me imagino que le es muy difícil encontrar una pareja en tu caso tú no tienes problema esa pregunta o problema que pasó ahí extrañando esto era la cara y miriam o bueno agradecemos a mar y saber que está con nosotros ya se le dará seguimiento a lo de tu casa con el ministerio de la vivienda gracias por perdiendo con tu presencia y nosotros te felicitamos seguiremos apoyándote aquí de esta tele realidad pero finalmente desde el estado en términos de darte ese apoyo que ustedes necesitan por ejemplo que luis sabinader te esté mirando el presidente en estos momentos que tú le dirías como atleta no sin miedo sin miedo hay también a la cámara y aprovecha y aprovecha que no den más apoyo a los deportistas que en verdad no necesitábamos excelente soltación adecuada y hablando deportista y de pareja miren esta pareja que viene en breve ahí está nuestro querido autor y miriam el ángel del pueblo y carlos alfredo facture que estará con nosotros compartiendo lo que será su más reciente iniciativa de espectáculo que en breve le daremos información acerca de esto el show sigue saliendo para todos saliendo para todos